A través de su palabra debes reflexionar Conocer la gran historia que impregnada allí está El Mesías prometido fue parte de su gran plan Para redimir y al hombre con su Dios reconciliar Así fue, no te sorprendas, una virgen historiadora Era humilde, casta y pura En su vientre descansó Siendo rey tan majestuoso Siendo un hijo también Dios Su deidad lo hizo posible como verbo secarlo Vino a nacer en un pesebre allá en verde Un lugar humilde y tierno para un rey hacer Más que glorioso fue Jamás se oyó en la historia Pues de ángeles cantando En las alturas gloria Venga la tierra paz La buena voluntad Nuestra heristically No es del Mesías prometido Ha nacido Ya Ya Yo vi no wanna stay En un pesebre allá en Belén Lugar humilde infierno Para un rey nacer Más que glorioso fue Jamás se oyó en la historia Pues ángeles plantaron En las alturas gloria Venga la tierra paz La buena voluntad Pues el Mesías prometido Ha nacido ya La buena voluntad La buena voluntad No 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 Gracias.